Hola, buenos días. Vamos a dar paso al vídeo de poda número 17. Nos encontramos en la provincia de Villarrodrigo, en una zona de olivar, en una vega. Y aquí lo que nos encontramos en las olivas son olivas ya muy distintas a las olivas del que venimos, que son olivas de un formato más reducido. Y aquí lo que tiende la oliva es a juntarse, a pelotonarse mucho las ramas. Como podemos ver, están muy cerradas. Lo que pasa es que si luego nos alejamos, pues sí es verdad que a lo mejor tiene sus claros en medio. Lo que pasa es que aquí son los extremos de las ramas, no sé si por plaga de algún insecto o por el clima, que se tienden a cogullarse. Entonces, vemos que viene muy bien de flot también, pero aquí lo que habría que hacer es una entresaca de las ramas. Entonces, venís por aquí, ir buscando donde juntan las ramas para ir entresacando. Está muy cerrado, está una poda un poco más complicadilla. Aquí habría que meter motosierra y cortar ahí. Ahí entresacando ramas, aquí igual. Esto más bien es una poda de entresaca, para que la oliva se airee. Porque lo que son las ramas principales, pues está casi bien formado. Habrá que quitar alguna, por ejemplo esa y dejar esta que sale para afuera. Pero poca cosa, porque estamos en una vega donde aprieta mucho el sol. Entonces, pues aquí no interesa de dejarlas que le den mucho arzón, muy abiertas. Hay que dejar sombrillas. Y hay que procurar que la oliva esté bien cerrada. Aquí vemos que el vecino también ha podado. Ha hecho la poda a su manera. Aquí podemos ver. Esta oliva lo ha arrendado este año. Aquí nunca se ha picado la rama. A partir de ahora se van a empezar a picar. Y por lo demás, pues lo veo bien. Porque han curado solo lo que son los cercos de la oliva. Y se han respetado las calles. Y en el suelo, pues se empieza a notar. Entonces aquí, lo mismo. Vemos que tiene un centro bien hecho ya. En el que no se le puede meter mucha mano. Porque si no, daríamos lugar a camaduras de ese tipo. A desgracar la rama antes de tiempo. Entonces voy a arrancar motosierra. Ya estáis viendo lo que tenemos. Y voy a intentar de entre sacar la oliva. Y ahora empalmamos el vídeo. Y ya veis cómo van quedando. ¿Veis? Quizás por el tipo de poda que hay aquí. A lo mejor no han crecido más las olivas. Porque si la oliva se acogolla y empieza a hacer crecimiento de este tipo. Pues la oliva no estira. Ahora lo que vamos a hacer son podas de aclareo. Que con ello lo que vamos a ayudar es a que la oliva vaya estirando. Vamos a ver podas unas poquitas. Y ahora en un rato empalmo el vídeo. Y veis cómo va quedando. La cosa es que por lo menos de flor se ve que viene muy bien. Empezamos a apreciar ya algún algodoncillo. Pero bueno, poca cosa. A ver si de aquí a un par de semanas. Se pudiera empezar ya a venir. Y empezamos a dar unas curillas. Para aclararlo. Y bueno. Vamos a ver cómo nos queda la poda en este tipo de oliva. Y ya vosotros vais viendo y vais pensando cómo lo haríais vosotros. Bueno, pues aquí vemos cómo va quedando la poda. Se le va quitando para lo mínimo posible. Es más que nada trabajo de precisión. Ya que hay que hacer muchos cortes entre la rama. Aquí vemos una de ellas. Ahí, aunque no se aprecia, hay muchísimos cortes. Y luego nos vamos por fuera. Y no se ve que se haya quitado tanto. Pero en verdad sí se ha aireado bastante. Ahí se ven también ya algunos huequecillos redondos. La forma de la oliva ya no es redonda. Como se puede apreciar. Se han quitado algunas pajaras. Aquí hay que buscar reducir el número de cruces de rama. Intentando dejar el máximo de materia vegetal. Para que así en la oliva vaya estirando. Pero si la oliva se acogolla, se aprieta como una coliflor. Pues se retiene en ese crecimiento. Y lo único que hace es echar tallos cortos. Aquí lo que hay que buscar. Pues a partir de ahora son tallos de este tamaño. Que tiene pocos. Y esto no es cosa de un par de años. De año se le ha dado una clara. Dentro de dos años se le dará otra. Pero no podemos dársela de golpe. Porque el número de cruzamiento de rama es muy grande. Entonces si nos acercamos. Pues vemos por ejemplo aquí que esto es una maraña. Con unas tijerillas se podría entresacar algo más. Pero ya sería perder mucho tiempo. Sería pues ir a grosores como el Leo con la motosierra. Y entresacando. Y ya vemos por ejemplo aquellas del vecino que no está entresacado. Y bueno esto es una estaca que tiene algo de repilo. Y ahora con los productos pues también se le ha quitado un poco de bajera. Pero nunca hay que ir aquí en estos olivares. De dejar los centros muy limpios. Porque aquí aprieta mucho el sol y podemos quemarla. Aquí por ejemplo. Si nos agachamos nos vemos que está muy aireado. Pero si nos subimos vemos que tiene sombraje. Aunque tiene entradas. Pero tiene sombraje para no quemarse. Y luego pues a pesar de poder apreciar en el suelo. La gran cantidad de ramitas pequeñas. Que ahora para recogerlas también dan mucho por culillo. Hay que estar mucho con los riñones agachados. Pero es lo que hay. Aquí vemos otra. Se le ha podido quitar algo más de recio. Porque hay que renovar algún gordo. Y hay que ir dando salida a lo nuevo. La oliva. Cuando salga lo nuevo esto que hay aquí. Entonces ya daremos un corte. Y quitaremos aquello que es viejo. Lo que se ha hecho por ahora. Pues entre sacar todo lo viejo. Aunque ahí. Habían ramas caídas que estaban todas sacas. Pues a lo mejor quitárselas. Y darle más salida a esto. Que está bueno de cañamón. A ver si este año conseguimos que nos agarre mucho. Aquí lo que se puede apreciar también. Mucho. Que estamos en la zona. Pues ya va en el último pueblo de Andalucía. Que pega la mancha. Y aquí se puede apreciar algunas olivas con tuberculosis ya. Pero esto es de estas consecuencias. Vemos. Ahí hay. Un puntito de tuberculosis. A otra le está atacando más. Y eso es porque había a lo mejor algunos granizos. Las heridas. No han estado bien aireadas. No se le ha echado un tratamiento de cobre a tiempo. Y suelen salir. Pero esto. Con podas de aclareo. Y buenos tratamientos. Se suele ir con el tiempo. Lo que pasa es que hay que ir poquillo a poco. No se puede ir de golpe. Porque es que si no. Nos puede venir una. Un verano malo. Quemarse la oliva. Y ya sí que es verdad. Que se nos atrasa para 10 años. Porque es que se nos quema todo. Luego hay que renovarlo. Y dar un desfarajuste. A ver. Aquí. Se ha aclarado bastante. Porque lo tenía todo muy seco. Y entonces. Pues se ha hecho. Una zona grande de aireación. Para que ahora todo esto se cierre con cogollas nuevos este año. Y ya se coja su bigos. Pero ya de tallos más largos. Aquí se ha podido hacer poco. Porque la mayoría de la vegetación la tiene arriba. Y está a cogollas. Y aquí pues. Hay que buscar ya de ir renovando. Hay que buscar de ir renovando. Pero claro. Si no se aclara abajo. No brota. Y no se puede renovar. Aquí lo que se ha hecho. Pues ha sido aclarar un poco. La entrada de sol. Porque ya que son ramas viejas. Pues aguantan bien el sol. Y ya pues este año. Pues tendremos brotación. Ahí tenemos una. Que se le ha dado salida. Quitando ese. Para ir criando hacia allá. Y luego ya ir quitando para los lados. Y formando la oliva otra vez de nuevo. Porque esto ya hay que renovarlo. Porque ya tiene la anchura que debería de tener. Pero tenemos más madera que hoja. Entonces hay que intentar de tener hoja y madera por igual. Para que esté equilibrado. Son olivas que al tener mucha madera. Emiten mucha floración. Pero luego al tener tanta madera. Pasan veranos muy malos. Y la aceituna es muy pequeña. Entonces hay que buscar de que tenga menos madera. Y engorde la aceituna. Este año se le ha dado una podilla de aclareo. Dentro de dos años se le dará otra. Y así pues iremos a ver. Cómo va funcionando el olivar. Si queréis ver. A lo largo del tiempo. Cómo va este olivar. Os invito a que os suscribáis. Porque ya todos los trabajos que haga aquí. Los iré subiendo. Para que vayáis viendo la evolución. De cuando arriendo un olivar. El manejo que le doy. Los resultados. Para si vosotros también queréis ponerlo en práctica. Este también se le ha quitado. Bien poco. Porque se ve que ha tenido repilo o algo. O se ha intentado de renovar. Y se le ha quitado mucho de golpe. Y el olivo pues se ha quedado un poco. Un poco perdido. Vamos a ver si ahora. Cuando se le metan las curas. Se incentiva el crecimiento. Y se vuelve. Aquí se la ha quitado justo. Alguna ramilla muy vieja que tenía. Y alguna que tenía ya mal guiada. Bueno pues vamos a continuar. Y como siempre os invito a que os suscribáis. Espero que os gusten los vídeos. Un saludo a todos. Y hasta el próximo vídeo. Bueno. Esto se podría decir que es un anexo al vídeo. De poda número 17. Para que veáis. Que cuando se trabaja bien cunde. Y. Desde las 8 y media que empecé. La poda a la finca. No ha sido mucho la leña que he sacado. Ya la tengo preparada también. 3 o 4 montones de estos. Son 4 hilos terminando en 5. A partir de acá. 1, 2, 3, 4. 4 olivas más. Y los hilos serían de unas 16. 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y esto es de aquí. Sí, unas 16. No ha habido que quitarle mucha rama. Como he comentado. Pero sí ha habido que hacer mucho corte. Mucho corte para que la oliva. Pues se airee. Y los crecimientos. De las puntas sean más largos. Porque la cosecha está en la rama que críe este año. Es la cosecha del año que viene. Entonces tengo que fomentar el tener un buen tallo. Y eso se consigue. Pues haciendo buenas bodas. Aireando. Entonces pues tenemos un buen tallo para el año que viene tener bastante cosecha. Vamos a acercar por aquí. Mira, aquí el año pasado apenas hubo crecimiento. Y podemos observar que la cosecha está donde se cría. Esta hoja es más pequeña que estoy tocando con el dedo. A la parte de abajo. De ahí para adelante fue el crecimiento. Y como no ha tenido mucho crecimiento. Pues va a tener un poco cañamón. Pero tiene a lo mejor un poco más concentrado en algunas zonas. O sea, ¿cómo puede ser esta que tuvo mejor crecimiento? Pues sí, nuestra zona está más concentrada. Pero ¿para qué queremos ahí tener tantas ramas si luego la aceituna está aquí? Bueno, entonces lo que se ha hecho ha sido aireadas por dentro. A ver, se han dado unos cortes. Se están dejando ya las salientes para unas crías nuevas. Porque esa rama está muy envejecida. Y en cuanto se críe, pues ya se va poco a poco. Tampoco se puede tan de golpe. Aquí este año pues se le ha quitado aquí ya una rama. Que empezaba a chocar con esta y además formarla. Entonces se la ha quitado. Se la ha dado salida. Cuando tenga ya esa rama y esta de aquí formar. Pues se pasará a dar corte por aquí. Bueno pues. Estos ya son podas. No como las que dimos en la otra finca. Ahí ya estáis viendo. Que son un poco más sujetas. No se puede cortar aquí tanto. Porque si aireamos demasiado. No arriesgamos a caer más las ramas nuevas. Y entonces pues. Perdemos crecimiento. Retenemos la oliva. Y luego son todos problemas. Entonces. Las podas hay que darlas más despacio. Aquí el problema que hubo. Que se hizo una sangría. Pero si yo no le quito esta. Eso no hubiera ido a ningún lado. Se la he quitado. Y encima te esquiva para el interior. Voy a dejar un pipote. Para ver. Si luego podemos fomentar aquí una cría. De una rama más. Más derecha. Como pueden ser estas. Y con más bigos. Y renovando esto. Aunque no sea. Muy viejo. Pero va teniendo muchos cortes. Y estos cortes. Hacen que la rama pierda más rápido su humedad. Entonces no interesan ramas nuevas. Pero como en este caso. Que tengan crecimientos largos. Y luego ya cuando estén estiradas. Que vaya ensanchando su crecimiento. Porque esta sí. Esta le corregí un corte. Que se iba para el centro. Y yo lo que me interesa. Que vaya volcando hacia allá. Y el año que viene. Pues quizás. Quita aquí esta. Y esa de ahí. Y ya empieza a dejar. A abrirse la oliva. Y dentro de otros cuatro años. Pues quitaremos el negro este. Que son las capalotillos. Y cogollillos. Como si fuera una cola de león. Bueno. Pues espero que os haya gustado la poda. Y como siempre. Digo y ya os he dicho. Hasta el próximo vídeo.